Es un honor tener en la mesa del Café Santiago a dos personajes que son íconos del circo chileno. Gente que ha sido muy querida por muchas generaciones, gente que tenemos muchos recuerdos de nuestra niñez, de nuestra juventud, y gente que lo ha dado todo por el circo. Han pasado los años, una de ellas tiene 86 años, la otra tiene 84, y están aquí en el Café Santiago. O sea, viven, vivieron, vivirán y serán siempre artistas del circo. Yo quiero que le demos el más grande de los aplausos a las hermanitas negras. ¡Viene la señora Lidia! ¡Hola señora Lidia! Señora Tina. Hola. ¿Cómo le va? Mi empresaria del Circo Rismo. Mira aquí, Luchito Canales le tiene un regalo. Un regalo a mi ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién lo casó? Que él estaba en el banquete. Ah, y a usted le quedó bueno el banquete. Miren, le está cobrando sentimiento que Luchito Canales le hizo el banquete cuando se casó el avio. Entonces, ¿quién lo casó? ¿Hable ahora o calle para siempre? No, no, no. Pues entonces sí que conozco al Bichito Canales y me es muy grato verlo. ¿Quién lo tiene el Bichito Canales? 73 cumpliendo el domingo. Es un lolo. Nada más. Imagínate, yo cumplí 85 el mes pasado, el 3 de julio. ¿Cómo se siente señora Tina? Bien. ¿Está contenta de haber venido? Feliz. Claro, porque estas cosas uno las ve todos los días, uno de encontrar tanto payasito nuevo que uno conoce. Yo para nosotros es un agrado, es un honor y yo creo que ese es el objetivo del programa que creamos, que la gente del circo, las nuevas generaciones, sepan quién fueron las hermanitas negras, a pesar que ahí vamos a sacarnos los chapitos al sol. ¿Por qué Neira, si usted se llama Cari y usted también es apellido Cari? ¿Por qué entonces aquí van a tener que dar cuenta aquí a la juventud y tienen que aclarar ese problema? Porque aquí está la escoba nomás. Yo presento aquí inmediatamente, el ángelo me dijo, preséntala y me dio el nombre Olivia del Rosario. Cari. Sí. María Ernestina Cari. Sí. ¿Y por qué la hermanita Neira? Eso me lo dicen allá, ¿ya? Vamos a poner un aplauso a la hermanita Neira. Señor Olivia, usted. Perdón, yo estoy en mi casa, de dueña de casa, cuidando a mis nietos, con mis hijos mayores, ya todos, mayorazos. Yo soy una antigua de circo, empecé a trabajar a los cuatro años y me retiré, me retiró la necesidad de la edad. A los 83 años ya dejé de ser la bruja de circo, porque fue lo último que hice. Pero contorsionista, trapecista, macabarista, todas las hermanas Neira la hacían todas. Así que ya estoy satisfecha de lo que hice y lo que estoy pasando bien, bien, por la gracia de Dios. Soy jubilado, no tengo problemas de las mujeres mayores. Así que estoy bien y dándole la gracia al Señor. Bien. Señora Tina, ¿y usted sigue haciendo las contorsiones? Alambre. Alambre. Sí, pero y ahora, pero ahora, ahora. No, ahora es que escuta la gallina. Es eso, está en mi casa. Está en la casa. Sí. Uruguay 589. Uruguay 589. Y cuidando ahí, porque lo que hacen los demás, siempre intrusiando. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Perdió la cuenta? ¿Cuántos, Ángelo? 8, 30. ¿Cuántos nietos? 8. 7. ¿7, dices? Hay uno camufrao. Hay otro que viene por ahí. 7 y medio, entonces, 7 y medio. Yo creo que, si hablamos de circo, para mí, yo soy admirador de la gente, de los antiguos circenses, que fueron heroicos, porque hicieron un circo, fue el ciñeque, no tenían lo que tenemos hoy, las condiciones, las facilidades que hay hoy. Hoy hay dificultades para trabajar, pero nuestros abuelos las tenían más. Pero si hablamos de símbolos del circo, hay símbolos en la mujer circense, la mujer antigua del circo, armaba el circo, lo desarmaba el circo, conviaba, hacía los números, vendía, hacía los turrones, o sea, la mujer, y yo creo que el circo chileno se caracteriza por muchos núcleos de mujeres circenses, y la hermanita Neira es un símbolo de la mujer circense trabajadora. Hoy tenemos la suerte de tener a dos ilustres artistas del circo chileno que han hecho una gran historia, nos falta la señora Cholla aquí en la mesa, y nos está faltando la señora de hecho, entonces imagínate, pero en el cielo, la están mirando en internet. Ahora estamos hablando de, yo la anuncié con bombo y platillo, yo no voy a dejar en el tintero el nombre Cari, y por qué Neira, si ustedes son las hermanitas Neira, y deberían ser las hermanitas Cari, y... ¿Por qué no fue el tintero nunca? Ah, pero no es algo raro. Yo te decía, no, no hay nada raro. Es que resulta de que mi papá tenía tiempo para todo, y menos para ir a reconocernos. Eran casados por la iglesia, no se pudieran casar por el circo, un problema que tenía, es un pleito de una casa en Santa Cruz. Y... así que... después mi papá pasó el tiempo, pasó el tiempo, nosotros ya fuimos creciendo, Cari. Porque dice que hay... Y viene mi papá un día y dice, ya, las voy a llevar a todas para ir a pasar a la posibilidad. A mí no me pasó a la posibilidad porque yo fui libre de la que viene a mi mamá. ¿Quién fue libre? ¿Quién dijo así? Todas, todas. ¿Ustedes? ¿Ah, ustedes se negaron a que... ¿Por qué estaban enojadas? ¿O qué? Claro, porque para que se haya pasado por hace tiempo. Y estábamos nomás bien con la primera vez. Y ya no está venido. Pero es que hay un caso raro, por ejemplo, don Onofre Neira, yo creo que, con el respeto que se merecen todos los Neira, fue el más desordenado, para decir, en ese aspecto. Porque imagínense, el otro día estuve aquí en Lito, y el Lito es Medina Cárdenas. Y en Neira. Y ustedes son Cari... ¿Clari Cerón? Es el otro de vos, Cari. Entonces, vamos por esa parte, yo digo, ¿por qué? Y el Julio, que está viendo el programa ahora en Estados Unidos, es Julio Neira. Entonces, deberían ser todos Neira. La única Neira de nosotros, la única Neira, fue la Tencho. Porque como era chiquitita, era la menor. Pero, por ejemplo, ustedes, lo que la gente siempre más recuerda, que ya adultas hacían los grupos, ¿no es cierto? Que con Caluca hacían los grupos, y a la señora Tencho era una tremenda matodonte. Y ella, la gente de pie aplaudía, ¿no es cierto? Pero es que al final, ella entraba ahí, casi al llegar al Coreto, y con el tremendo cuerpo que tenía, y se venía haciendo rondas y flas y flas. ¿Con qué música trabajaba la hermanita Neira? No era en contra. Creo que, para los grupos, para los saltos, paso doble, me dijo, me comentaba, ¿usted me cuenta? ¿Cuál era el paso doble se recuerda? El que estaba de moda. A ver, ¿te acuerdas el paso doble? Vemos, compadre, Jorge, que ellos trabajaban, ¿te acuerdas tú, que ellos trabajaban con paso doble? Sí. ¿Tú cansaste de haberlo? A ver, a la tía Lina, cuando hay hacía hambre. ¿A ver, cuando está muy chiquito? Está muy chiquito. 6 años. ¿Ah? 6 años. ¿Y cuál era el paso doble, por padre? El paso doble, no, pero usted dice nada. Ahí vamos, ahí, para eso estamos, para eso estamos, ¿eh? Porque siempre se dice eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿La gente tocaba a ti cuando estaba aquí trabajando? ¿La gente tocaba? ¿Mi papá? ¿Quién tocaba acá en el circo de mi circo? En el circo, bueno, los que quedaban en el pueblo Pereira No, yo vi a uno muy malo tocando Yo vi a uno muy malo tocando Yo vi a uno muy malo Llegaba de relleno, Carlos Andrés ¿Y con qué trabajáis tú? Yo trabajaba, hacía alambre y mi partena era mi señora, la Alicia Entonces yo salía a trabajar mientras yo trabajaba Para que no se notaran los pocos músicos que quedaban Salía el carlito de los chicos Me recuerdo Y el otro también Tu otro hijo también Juan Carlos Sipo No, tremendo, músico Juan Carlos y el ángelo muy buenos músicos Perdieron el tiempo Esos habían nacido músicos Le ponían a laito mío Él le decía Oye, ahora me toca mi número Anda a ayudar el que el Pablo Pereira Lo sabe tocar Anda a tocar sí Capitán Perica Y ya, pues salía el alambre este Casi se caía porque se ponía rey Y venía el ángelo que estaba El instrumento, lo hacía sonar Tocaba más o menos así, mira Pero él tocaba, feliz Y ya vimos algo espectacular Pero aquí en el momento Es una parte muy importante del circo Y las tallas Cuénteme esa talla Una vez me recuerdo Una talla del convite Ese fue El convite Y fuimos en carretera Y al pasar un puentecito chico Me rompieron los músicos a tocar Y yo con el dombo ahí Porque mi papá no me dejaba Si no iba yo con los músicos O los músicos No, si con la orquilita No, no, no Aunque fueran bolos Que hicieran ellos Así que yo tenía que ir a todas las paradas Y justo ahí Reventamos con la música Y se espantan los caballos Y había un puentecito chico así Y para... Y saltamos, no sé cómo Tenía un altito el puente Y se da vuelta a la carretela Y yo los únicos que me quedó El bombo en la punta de los pies Y se me saltaba Y todos los músicos de Parla Amado Muy bien Señoratina ¿Y qué pasó esa vez que usted Tenía problemas cuando era chica? Ah, como ser en San Rosendo El día del debut Me sacaron tres veces con carabineros de la pista Ah, porque eran muy chicas No les permitían trabajar en eso Le entré Trafé su primer número La reviste y las consorcieron Y... Estaba un inspector municipal Porque no había municipal Que era en San Rosendo En ese tiempo Y iba y le... El encargado que estaba ahí en la punta Llamó a carabineros Y le dijo Que saque a esa niña Porque es muy chica pa' que no Y me sacó Y me sacó Bien Después vino la entrada Después no sé qué Qué número vino En equilibrio Para eso no sé qué Me volví a meterme yo Y seguí haciendo mis cuentos Siempre Me fue carabineros Y me volvieron hasta acá Jajajaja Yo estaba el teléfono Para concretar Porque estaba bastante nudo El... Mi papá Traigan los aparatos Traigan una escalera Traigan una... La silla Una silla Traigan el chuzo El chuzo Batman ¿Quién hizo? Él hizo pues Él hizo equilibrio Primero lea la silla Después el chuzo Y después la escalera Pero igual me metí yo Así que... Entonces ahí mi papá Ya la tercera vez Que me sacó Eso para que usted vea Que no somos nosotros Los que la... Estamos insistiendo Que trabaje Ella es la que tiene que trabajar Y no va a dejar que 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 No va a dejar Claro Bueno aquí Un ejemplo vivo De todas estas anécdotas De las hermanitas negras Aquí está... Aquí mire qué hermoso Este... Es un recuerdo de quién Este recuerdo tan hermoso Que es el de suy De la señora Tina El circo hermano Neira Ahí está mire vean El gran circo nacional Neira Qué bonito es Hay un minuto Un minuto Que... Para cada cual Que lo tome Y... Nando ¿Cuál es tu minuto Antes que nos vamos del programa? De recuerdo De recuerdo De recuerdo Tenía un minuto Para el de ti del programa Para hablar Para empezarte Dame un saludo Recordar Tuyo Un minuto El que me dio la pista El que me dio la pista ¿Hermanita Cari Con la plata Y no cantaba? Porque me... Porque me... En ese... En ese tiempo Mi papá era el chiquito más chiquito Que lo que había en cielo Tenía pura galería Tenía platea Y... Y... Así que... La gente en los juntos ¿Por qué trabajaban con los juntos? ¿Por qué trabajaban con los juntos? Los haciendo así Cuando ellos querían ir al circo Los... Los patrones Mandaban a todos los peones Que llevaban... El sofá Los todos Y ellos ponían papel Porque el circo me dio papel En la fila galería Lo ponían papel Así que... Eso... Y... Yo quiero... Eh... Llegó el momento de la despedida Y... Pero la... Ojalá que hagamos un nuevo programa Y... Y... Y lo invito a que participen con los músicos Faltan dos músicos Usted toda la vida tocó Tocaban el bombo y la caja ¿Por qué ahora no? Disculpa, disculpa Justamente te venía a decir Que ya... Eh... Se nos fue los bateristas Pero el coño Aquí... Aquí... Ya se fueron a la pica en la esquina ya No... Es que... El remolino tiene función ahora Pues ya... Y tienen que ir a tocar ahí Al... Nos falta el cajista y el baterista Aquí te presento a las hermanitas negras Que eran... Eh... Eran... De todo... Era el maestro Chasquilla del circo Como siempre Vamos a tocar, vamos Para que terminemos el programa ya Vamos, vamos a los músicos Vamos, vamos Les presento a la bandita Del Café Santiago Encabezada por su directora La señora Olivia Y la señora Tina Aquí están los músicos del circo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!